Bueno, mientras tanto en Venezuela la cosa se está calentando. Ojalá que no les estalle, que llegue a tal calentamiento, que se vuelva incontrolable la situación. Fíjate que están haciendo lo que hizo aquí Andrés Manuel López Obrador. Los dos candidatos, bueno hay más, pero... Además, fíjate que si uno escucha a los dos candidatos principales, uno quisiera que un tercero ganara las elecciones. Porque están desatados. Y Maduro, en quien teníamos confianza creyendo que era el heredero directo de Chávez, está diciendo un montón de tonterías. ¿Qué dijo? Mira, nomás para dar una idea. Dijo que Chávez había decidido en el cielo, conversando con Dios, que el Papa era latinoamericano. Luego dijo Maduro que había dialogado con un pajarito y que éste le había manifestado que era el espíritu del muerto. ¿Y qué otra cosa dijo? La maldición. Ah, malditos todos los que no voten por mí. Oye, ¿cómo les puedes decir eso a tus...? Pues sí, pues los vas a gobernar. Ciudadanos. No puedes hablar. Sí. ¿Qué más dijo? Le echó la culpa de la enfermedad, ¿no? De Chávez a Estados Unidos. Ah, sí. Culpaba a Estados Unidos de haber infectado a Chávez de ese cáncer mortal. ¿Qué más dijo? Bueno, se ha metido en cada berenjenal. Que había un complot para matar a Enrique Capriles. Ah, sí, a su contrincante para crear un caos dentro de Venezuela. Un caos y que lo iba a proteger. Y una lucha civil. Sí. Pues todo eso. Bueno, el caso es que estos dos, los principales candidatos, repito, ojalá que ganara un tercero, porque de estos dos no se hacía un Chávez. Bueno, estos principales, Nicolás Maduro y Enrique Capriles se comprometieron a respetar los comicios. Gane quien gane. No juntos, cada quien por su lado y con sus seguidores. Pero esa frase la conocemos muy bien en México y sabemos que nunca la respetan. Pues a ver cómo se pone esta lucha electoral. Y vamos a estar pendientes de ver hasta dónde interviene la embajada americana. Que obviamente está contra uno y a favor del otro. Porque te imaginas, Estados Unidos no quiere otro Chávez. Ni alguien que siga sus políticas. No, quieren alguien con el que puedan charlar. Al que le puedan dar órdenes. Al que puedan convencer. Entrecomillado. A ver qué tal les va. Ya les subieron el salario mínimo. Capriles dijo, si votan por mil les subo el salario mínimo un 40%. Y Maduro, le queda una semana de gobierno, se lo subió 45%. Ojalá que esto no cause un desequilibrio. Porque acuérdense que acaban de sufrir una devaluación en su moneda. Y esto haría saltar todas las previsiones económicas oficiales. Otro hecho de sangre en los Estados Unidos. En una universidad de Houston. 14 personas apuñaladas. Dos de gravedad. Ya tiene la autoridad al estudiante sospechoso. Un hombre blanco que se lanzó a apuñalar gente. Dice el reporte del sheriff. La policía no ha podido confirmar qué tipo de arma usó el atacante. Parece que pudo también haber empleado un lápiz filoso. Otros dijeron que se trató de un cuchillo, un arma blanca. Hemos detenido a un hombre que debe tener alrededor de 21 años. Y está matriculado en esa universidad. Pero no han revelado la identidad. Ni las razones que existan detrás del ataque. Aparentemente, el culpable es sordo. Y quizá haya sido objeto de burlas o de provocaciones. Eso que llaman ahora bullying. El portavoz de la oficina del sheriff. Dice que el sospechoso fue arrojado al suelo por un estudiante que se atrevió a enfrentarlo. Y ya de ahí fue detenido por la policía. Así que ese es el héroe de la jornada. Pero qué extraño que los sistemas forenses de Estados Unidos no puedan determinar a ya varias horas del hecho. Qué tipo de arma fue. Si ellos tienen hasta para identificar si un cuchillo estaba dentado, si era liso. Están empezando. Ya se tardaron. Apenas acaba de ocurrir. En eso están. Yo te aseguro que a estas horas ya tienen un informe más que completo. Pero por lo pronto no quieren hasta que sean los peritos los que determinen razones, arma utilizada y condiciones que rodean el hecho. Sobre todo porque si es un cuchillo, la gravedad aumenta. Se metió con un cuchillote a la universidad y entonces sí se volvió un problema serio. No pueden decir inmediatamente que si era un cuchillo. Parece que no está sordo. Tiene un implante y escucha. Empezó a escuchar a los nueve años. Y tiene un retraso por eso. Pero sí tiene una deficiencia. Pero estaba anotado como alumno. Claro. Incorporado a las inscripciones. Pues vamos a esperar a ver que se precise. Porque por lo pronto los informes no son completos.